¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la sexta parte de Void Memes. En esta ocasión la meta de like será de mil. Si logran esta meta subiré la séptima parte. También ya tenemos activados los superchats en los estrenos. Amigos si les gustan los Void Memes, y quisieran más vídeos seguidos podrían ayudarme donando en el superchat, o convirtiéndose en miembros del canal, para contribuir a armar un mejor equipo, para editar los vídeos, y que estos no tardarán tanto. De acuerdo amigos, espero que puedan apoyar ya sea donando o compartiendo y dando like, así que sin más que decir comencemos. Eres un trabajador de una planta nuclear. Te gusta mucho tu trabajo, puesto que eres muy bueno en este. Tus superiores te informan, que en los siguientes días se realizarán unas pruebas en la central. Tú te emocionas puesto que por fin, podrás observar de cerca, como son los ensayos de catástrofe. Llega el día, y tus superiores llegan a la planta. Inician las pruebas. Pasan las horas, y las pruebas resultan exitosas, han logrado probar en reactor en dichas circunstancias, sin mayores problemas. Tus superiores, deciden marcharse una vez finalizado el ensayo. Al anochecer, te toca quedarte al turno nocturno. Al no haber muchas personas en los puestos de control, decides visitar el centro de energía. ¡Vaya! Este lugar es enorme. De repente ves, un manual abierto de simulacros en una mesa, tu cabeza empieza a pensar cómo sería un simulacro de error en las turbinas. La curiosidad no te deja en paz, y decides probar un simulacro en la computadora central. ¡Vaya! Este simulacro se ve muy real. Ok, creo que es suficiente. Qué raro el simulacro no se desactiva. ¡Vaya! Creo que después de todo, esto no era un simulacro. 26 de abril de 1986. Chernobyl, Ucrania. Incidente. El accidente nuclear de Chernobyl. Eres una niña emocionada. Puesto que mañana, tendrás un viaje a otra ciudad. Amanece, y tu mamá te llama para alistarte. Sales de tu hogar, y te diriges a la central de autobuses. Llega la hora de abordar el autobús. Entregas tu boleto y subes al autobús. Llegan a un cerro, y el autobús comienza a ir más rápido. ¡Yi-ha! Te gusta la sensación del autobús. De repente volteas a ver al conductor y ves, que éste comienza a girar el volante de manera extraña. Qué raro, porque mueve el volante de esa mané. 9 de julio de 2017. Lima, Perú. Incidente. La tragedia del cerro San Cristóbal. Eres un niño yendo a tu escuela. Al llegar saludas a tu amigo. A veces te has sentido mal por tu amigo, ya que últimamente, algunos de tus compañeros lo han estado molestando. Llega el fin de semana. Te despides de tus compañeros, y les dices que los verás hasta el lunes. Pasa tu fin de semana, y llega el lunes. Entras a la escuela temprano, y te diriges a tu salón. Dan las 12 del día, y te dan ganas de ir al baño. Pides permiso, y te acercas a la puerta, donde notas que tu amigo está sentado. Notas que tu amigo, está buscando algo en su mochila de una manera algo extraña, y al pasar, alcanzas a ver una escuadra de metal. Avanzas por el pasillo. Al llegar al baño, piensas las cosas por un segundo. Aguarda un momento. Desde cuando las escuadras de metal tienen gatillos. 18 de enero 2017. México-Monterrey. Incidente. La masacre del colegio americano. Eres un astronauta en entrenamiento. Tu sueño desde chico siempre ha sido ir al espacio. Actualmente, tu país se enfrenta a sus rivales, para ver quién alcanza el espacio primero. Tú junto con otros estudiantes, eres notificado, que han logrado superar el entrenamiento avanzado, por lo cual serán acreedores a realizar el primer viaje al espacio. Estás muy emocionado, puesto que te convertirás en el primer hombre en ir al espacio exterior. Pasan los días y llega el día de lanzamiento. Te comentan que tu misión será bastante sencilla. Al despegar el cohete en el que viajarás, te pondrá en órbita junto con tus compañeros. Y una vez alcanzada dicha altura, tendrás que izar la bandera de tu nación. Comienza el conteo. Sientes una fuerza inimaginable sobre tu cuerpo al mismo tiempo que por la ventana logras ver como la Tierra cada vez comienza a alejarse más y más. Una vez que te aproximas a la distancia programada, preparas la bandera de tu país para ser izada. Qué raro. Hubiera pensado que tendríamos que habernos detenido hace unos cientos de metros atrás. Aguarda un momento. El cohete no se está deteniendo, al contrario está comenzando a acelerar. 28 de agosto 1965. Unión Soviética. Incidente. Los cosmonautas perdidos soviéticos. Eres un sacerdote de la Iglesia del Vaticano. Asimismo, también tienes un gusto por la ciencia. Estos dos logran fusionarse, abriéndote las puertas a ser uno de los pocos investigadores de la Santa Sede. Con el paso de los años tus investigaciones, cada vez impresionan más al Vaticano. Sin embargo tu curiosidad, te lleva a experimentar un poco más allá de lo permitido. Fórmulas una serie de ecuaciones y teorías. En las cuales, si estas lograran ponerse a prueba podrían ayudarte, a crear una máquina nunca antes vista por la humanidad. Al comentarle tus investigaciones a tus superiores, estos te dan el visto bueno, pero te advierten que, una máquina como esta, está más allá de lo comprensible por el hombre. Pasa el tiempo, y por fin logras construir tu máquina. Al parecer, has logrado construir un aparato, el cual te permitiría observar tiempos del pasado. Tales como, discursos de dictadores. La destrucción de Sodoma y Gomorra. O la crucifixión de Cristo. Llega el día esperado para probar tu máquina, y tú junto con un equipo de sacerdotes, deciden que serán los primeros en ver las imágenes del pasado. Preparan la máquina, y está poco a poco, logra encender y comienza a mostrar pequeños destellos de luz, que poco a poco comienzan a convertirse en imágenes. Oh por Dios. Es la crucifixión de Cristo. Pero. Aguarda un momento. ¿Qué es esa cosa que está flotando sobre la cabeza de Cristo y por qué tiene luces? Vaya. Parece que siempre hemos estado equivocados. 1972. Ciudad del Vaticano. Incidente. El cronovisor, y las imágenes prohibidas. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado, recuerden que la meta de likes es de mil. Así que en cuanto lleguemos a esa meta subiré la séptima parte. Así que esto ha sido todo, nos vemos en un siguiente video. Chao. 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 ...